el asesinato de la reputación de Juan Rafael Mora es el título de nuestra conferencia de hoy labor a la que Armando ha dedicado una buena parte de su vida escribiendo sobre Mora rescatando su legado y además fundando la academia morista costarricense que hoy me honro en presidir esta labor de Armando realmente tan significativa le ha valido que lo hayamos nombrado presidente mérito de nuestra academia tengo ya cincuenta y cinco años de andar tras la pista de Juan Rafael Mora desde que don Carlos Meléndez me obsequió a mis veintidós años eh su libro publicado por la academia de geografía e historia de Costa Rica doctor José María Montalegre que es el texto de su tesis de licenciatura como profesor de geografía e historia en la universidad de Costa Rica y aquel libro despertó en mí un enorme interés por el no por el personaje de su libro sino por el contra personaje por el señor Mora y desde entonces vengo permanentemente investigando y estudiando la figura de Juan Rafael Mora y claro que me da mucha satisfacción haber puesto un granito de arena en este proceso nacional de restauración del padre de la patria a su eh verdadera eh dimensión el asesinato de la reputación de don Juan Rafael Mora este es una una pintura un detalle del de un mural de el exibio y recordado pintor eh sevillano David Zafra que está en la UTN la Universidad Técnica Nacional en el reciente universitario eh Luis Alberto Monge que es el antiguo instituto de Alajuela eh donde él estudió entonces este retrato este 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 rostro de Mora refleja mucho mejor eh creo que las palabras que puedan decirse en torno a aquel Mora eh vencido que no solamente fue víctima de de del asesinato eh físico del que perdió la vida en en el crimen de estado pues sino que fue asesinado dos veces el treinta de septiembre de mil ochocientos sesenta perdió la vida en un crimen de estado perpetrado en puntarenas y luego a lo largo de cinco años entre octubre de mil ochocientos cincuenta y seis y marzo de mil ochocientos sesenta y uno fue blanco de tiro del terrorismo de estado con el despliegue de una campaña difamatoria que acabó por inmolar al personaje y aniquilar su nombradía y el propósito de nuestra conversación esta tarde es examinar ese segundo asesinato y sus antecedentes homicidio homicidio simbólico negado en los hechos por el hierro de los entendidos la indiferencia moral o la banalización del mal y Gracias por ver el video